Abro la ventana y la luz ya se fue, camino mi destino, me alejo de mi niñez. Aún recuerdo a Ana y sus cabellos color miel, danzaban con el viento ahí sus manos en mi piel. Ana mi amor, vuelve por favor, desde tu partida solo hay dolor. Sigo recordando tu dulce calor, sigo recordando tu dulce calor, camino por las calles eso dulce de ese amor. Ana ya se ha grido y ya no queda ni el sol, aún recuerdo a Ana y sus cabellos color miel, danzaban con el viento ahí en sus manos en mi piel. Ana mi amor, vuelve por favor, desde tu partida solo hay dolor. Sigo recordando tu dulce calor, sigo recordando tu dulce calor. Ana, Ana, Ana. 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 Y la luz ya se fue, camino mi destino, me alejo de mi niñez, aún recuerdo a Ana y sus cabellos color miel, danzaban con el viento ahí en sus manos en mi piel.